Y empezó a decir las cosas, de hecho llegó un momento que yo mejor me retiré, porque ella empezó a decir, se está manifestando, se está manifestando, démosle gracias y todos, gracias, gracias, ahora persiguen, díganle amén. O sea, al diablo. Al diablo. Y ella me dice, ¿sabes qué? Si traes algo, de hecho ahorita está aquí en tu mano izquierda, es una persona alta y así. Y me dijo, él viene de parte de tu mamá, tu mamá te lo heredó a ti. Entonces él era un guerrero, pero su fuerte siempre fue la magia. Pero él siempre ha tenido encomienda de sus descendientes cuidarlos. Entonces esto era algo que tenía tu mamá y tu mamá decidió pasártelo a ti. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque estoy con alguien que seguramente muchos de ustedes conocen y sobre todo aquellos que les encanta la exploración. Hoy está conmigo Jalisco Desconocido. ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias carnal. Feliz de andar por aquí contigo en este episodio de podcast. Perfecto hermanito. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. De verdad estoy contento porque, bueno, quiero darle un pequeño spoiler a la gente hermano. Nosotros recientemente iniciamos hace unas semanitas un canal que se llama Exploraciones Extra Normales. En este podcast nosotros buscamos básicamente ir a visitar lugares, pero hacerlo de una forma diferente, sino que nuestros invitados con los que grabamos podcast también nos acompañan. En este caso está genial porque aquí tenemos a un máster de la exploración. Entonces, pues más que compañero va a ser nuestra guía, güey, porque si son lugares, digo, que no conocemos y que sobre todo tú ya tienes la experiencia. Pero antes de iniciar, hermano, ¿cómo te pueden encontrar quienes aún no te ubican en redes sociales? En Jalisco Esconocido en todas las redes sociales me pueden encontrar amigos, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube, que es el fuerte del canal. Ok, hermano. Antes también de iniciar, familia, quiero decirte, si aún no estás suscrito al canal, aproveches estos primeros momentos para ir, suscribirte, activar la campanita, dejar tu comentario, porque ya sabes que todo esto beneficia siempre a los creadores y también decirte que también las redes sociales de Jalisco Esconocido lo puedes encontrar en la caja de descripción para que vayas directamente a su canal. Disfrutas de su contenido que la verdad es buenísimo y sin más vamos a empezar, hermano. Ya estamos, carnal. Listísimos. ¿Tú crees en el tema paranormal? Como que a medias. A medias. Como que a medias, sí. Me han pasado cierta cantidad de eventos que podrían considerar paranormales y casi todos tienen explicación. Si acaso hay uno que es reciente, hace un mes, dos meses cuando mucho. Apenas. Que no le he encontrado explicación lógica. No, a ver, cuéntanos qué fue lo que pasó. Sí, mira, de hecho esa vez fuimos a acompañar a Gafe 423, creo que ya grabó con ustedes por aquí episodio podcast. Ajá. Fuimos a un panteón, pero era una exploración para su canal. Ok. Me invitó como colaborador. Fuimos, nosotros invitamos un día a un podcast a una persona que es una bruja de magia negra. Y de Gafe se le ocurrió, oye, si vamos a un panteón, ¿qué te parece si invitamos a Papus? Así la pueden encontrar a Papusa en internet. Este, le dije, pues llévala. Llévala, pues, ¿qué puede pasar? Le digo, vamos. Y, haz de cuenta, cuando llegamos llegaron más canales, llegó Gorivaldez, llegó La Carrosa, Exploraciones Z, o sea, llegaron muchos canales porque sabían que iba a ir una bruja. Sí, a la exploración. A la exploración. Se supone que cada quien iba a agarrar para su lado, ¿no? Era bruja negra, ¿no? Bruja negra, así es. Cada quien iba a agarrar para su lado, pero en ese rato la bruja nos dice, bueno, le dice a Gafe, oye, traje la imagen de Lucifer, ¿quieres que lo invoquemos? No, Anche, le abrió portal. Ajá, y me dice el Gafe, me dice, ¿cómo ves, carnal? Y le digo, pues, yo siempre hago unas, le entro a todo una sola vez, por la anécdota, como dice Franco Scambilla, ¿no? Sí, nosotros también, güey, ya 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 lo estábamos limitando, pero adelante. Así es, entonces, todos oyeron eso y dijeron, no, oigan, podemos estar con ustedes aunque no grabemos, y Gafe dijo, sí, nada más, pues, tomen su distancia, pues, para no. Y ya todos atrás de la cámara y acá Gafe en su onda y toda la onda. Llega el momento que llegamos a una zona donde era un paredón de fusilamiento cristero, en el panteón, y le dije a la bruja, le dije, si quieres aquí hacerte un vocación, o ahí existe una tumba que es la más grande, yo creo que de todo Jalisco, se llama el mausolio de José Flores, que era el dueño de la casa de los perros, la que se dice que es la casa más embrujada de Jalisco. Y hay una leyenda detrás de esa tumba, entonces me dijo la bruja, no, yo la quiero hacer en la tumba de Jesús Flores, porque se supone que ahí está peligroso, y de hecho, si tú entras a la tumba, está llena de magia negra, toda la gente va a hacer magia negra ahí. Y pues ya, hicimos el recorrido y todo, y llega el momento de llegar al mausolio. Estaba, no había viento, estaba haciendo calor, estábamos todos sudados. Entonces, dice la bruja, me voy a empezar a preparar, saca su imagen de Lucifer, saca algunas veladoras, las empieza a aprender, y empieza a decir, no sé si latino, o algo así, no te sé decir que arameo, no sé qué idioma empezó a decir, pero lo que sí se entendían eran los nombres, decía Lucifer, Lili, pues Lili es la esposa de Lucifer, y empezó a decir acá, ta, 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 pero en cuestión de 20 segundos, el aire, ah, porque para eso en esa zona, siempre yo les digo a las personas, ahorita que llegué aquí, se me va a aparecer Satanás, hay un gatito que se llama Satanás, negro, y en ese rato, antes de que la bruja Papú sacara su imagen de Lucifer, llegó el gato, les dije, ¿qué les dije? Y ahí estaba el gato, siempre está conmigo, dicen que es mi protector en el panteón, porque he grabado como unas 6, 7 veces en ese panteón, y siempre sale el gato en mis vídeos, y cuando empieza a decir esto la bruja, empieza Satanás, cabín machín, y me retiro del grupo y voy, y han alterado el gato, y empieza a voltear para atrás, para atrás, para atrás, y en eso me regreso a grabar a la bruja, pero cuando me regreso a grabar a la bruja, ya se veían torbellinos de aire, la gente me dice, oye, pues es que era temporal de huracán, que fue cuando lo del huracán en Acapulco, y pues les llegó la cola a Jalisco, no, y si lo subí como 15 días después del huracán, pero lo que la gente sabe es que yo tengo vídeos hasta de un mes, guardados, y el de Papú tenía como, no sé, yo creo que el mes o poquito más del mes que ya lo habíamos grabado, entonces lo que le digo a las personas es que no, y de hecho tomo hacia arriba, y relampallando, tra, 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 y tronando al cielo, los pinos y las palmas hacían así, y te digo, la cuestión es que no había nada, es bien ilógico de que ella hubiera tramado algo, porque se puede tramar, o sea, se puede tramar algo, que se le apague la vela, o alguna mezcla que haga y empiece a hacer fuegos artificiales, pero el clima no lo puedes controlar, o sea, y nosotros habíamos checado lo del clima, si sí estaba pronosticado, posiblemente tormenta en un 20%, era muy, muy poquito lo que tenía pronosticado, pero, digo, aunque estuviera pronosticado, no puede ser posible que en cuanto ellas prende la vela y empiece a hablar, se soltó. Y es que precisamente, hermano, digo, nosotros estamos iniciando con exploraciones, y bueno, nosotros hemos llegado a lugares donde ya hay una carga muy fuerte energéticamente, o sea, lugares donde ya pasó la tragedia, la gente aprovecha para ir a botar brujería, hacen sus hechizos, y precisamente son lugares que ya tienen como estos portales abiertos, pero imagínate si llega alguien más, abre el portal y alborota el enjambre, y sobre todo son las manifestaciones que, como tú dices, o sea, pues tú puedes controlar tal vez, no sé, que la niña que se ve ahí caminando, que hay muchísimos creadores que así lo hacen, pero pues ahora sí que cada quien, pero el clima, ¿cómo lo controlas? O sea, ¿cómo lo controlas? Porque mira, Google es ahorita muy, muy exacto, y te puede decir, en las 9.5 va a llover, y te puedes confiar en eso, pero aquí era un 20% de posibilidades, es la primera, está difícil. Luego la otra, ella no controló el recorrido, yo controlé el recorrido, porque Gaffe me invitó a colaborar para decirme, oye, llévame a los puntos más interesantes, entonces empecé, mira Gaffe, ¿te parece? Primero vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. O sea, yo ni siquiera programé el recorrido para, a las, no sé, en las 12 de la noche, o a las 12.10, llegar exactamente a la tumba de Jesús Flores, para decir, esa es la hora que dice Google que va a llover, en 20% de posibilidades. Y no, ella no programó nada, ella cuando llegó el momento que teníamos que estar ahí, ahí estuvimos, y ella de volada sacó 5 minutos, y empezó a decir las cosas, de hecho, llegó un momento que yo mejor me retiré, porque ella empezó a decir, se está manifestando, se está manifestando, démosles gracias, y éramos de unos 8 canales, algo así, y todos, gracias, gracias, ahora persídense, díganle amén. O sea, al diablo. Al diablo. Y los tienes persinándose y diciendo, y yo dije, yo, pero yo no estoy de acuerdo en esto, o sea, vine por la experiencia, pero ya a decir gracias porque te presenta, y yo me retiré, de hecho, toda esa parte de mi video, ves que me retiro, y yo estoy grabando las tumbas, había, porque es un panteón muy viejo, es el panteón de Mezquitán, creo que es el segundo, el tercero de Jalisco, y hay tumbas ya destruidas, y pues están las de precaución, ¿no? Entonces lo ves y se mueve muy, muy fuerte. De hecho, yo traigo unos micrófonos que agarran, pues como que más sonido, ¿no? Y se alcanza a captar bien el aliento, y ya cuando me acerco otra vez al grupo, ya se ve al calmado ritual, y le empiezo a preguntar, oye, ¿qué sentiste? No, pues es que estábamos hasta sudando, y que acá, y en esos ratos se veía como, o sea, no hasta ruino, pero se veía como subía la tierra y todo. O sea, yo estaba rentando tierra para efectos especiales. Oh, bueno. Sí, estuvo bien canijo. Oye, ¿y esa noche pudiste dormir bien, tranquilo? Digo, al final de cuentas estuviste en un ritual satánico, o sea, eso es de ley. Sí. O sea, si tuvieras tu listita de cosas que tienes que hacer antes de morir, ritual satánico. Anotado. Anotado. Sí. Pero, ¿cómo fue tu experiencia después de, o sea, te sentiste tranquilo, sentiste que algo, porque hay muchos riesgos realmente, cuando nosotros como que no estamos tan acostumbrados a esto, como literalmente le llaman por ahí, o comúnmente, ¿no? Se te pegó algo, ¿no? Se te pegó muerto, se te pegó algo, porque tan solo, imagínate, el lugar que es un centro de descanso, donde descansan muchísimas almas, más la brujería, o sea, créeme que fue un imán tremendo. ¿Cómo fue tu experiencia después? Pues fue muy tranquila. Sí. Así como que empezaste a notar, no sé, cositas extrañas. No, nada. Mi experiencia fue ya muy, muy, pero muy tranquila. Ya. O sea, yo llego a mi casa, a tu casa, y yo de cualquier exploración, no. O sea, lo padre de eso, y lo que yo voy a entender es que tú lo analizas siempre con la cabeza fría. Sí. Porque si te sugestionas, o sea, ese es el problema de muchas personas, que a lo mejor están vibrando bajo, se empiezan a sugestionar, y es cuando incluso empiezan a decir que en su casa tienen manifestaciones, que se le mueven las cosas. Yo creo que, digo, te estoy analizando y tú eres de mente muy dura. O sea, entonces probablemente ese es tu fuerte, hermano, es como tu protección de que, ok, yo no me sugestiono, si no estoy de acuerdo yo me voy, y eso posiblemente sea un punto claro a tu favor. Sí, porque yo muchas veces te lo he dicho a las personas, si soy una persona miedosa. Sí. Entonces, posiblemente el día que vea algo, dejo de explorar. Ok. O mínimo ya no le entro a la noche, o ya no voy a un panteón, pero es lo que te digo, hasta el día de hoy le he encontrado lógica. Sí. Esto quizás pueda ser lo que, digo, ¿aquí qué? O sea, por más que mi lógica y mi septicismo, no me da pues, o sea, no me da al día de hoy para decirte por qué se juntó todo. Quizás el otro día alguien me comentó algo de, que eran casos fortinos, que eran casos fortinos, ¿no? De que, por ejemplo, pues alguna vez llovieron ranas en algún lugar, ¿no? Eso fue algo real, pero para que vuelva a suceder, entonces quizás esto fue un caso fortino, ¿no? Que sucedió en el momento. Está impresionante. Oye, bueno, tú que has visitado ya tantos lugares aquí de Jalisco con muchísima historia, con mucha historia paranormal sobre todo, ¿alguna que nos quieras compartir que te haya impactado? Mire, bueno, ahorita me regreso antes de que se me olvide, me comentaste hace rato que cómo me sentí en la exploración. Ajá. Después, o sea, ya llegando a la casa. Sí. Sí ha habido dos, dos casos que no me han dejado dormir. Ok. Te los comento. Cuando comencé el canal, visité la fábrica abandonada del Calzado Canadá, ¿lo conociste? No. Bueno, el Calzado Canadá. Ah, ya. Fue tapatío y fue reconocido a nivel mundial. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que aquí, a lo menos en Guadalajara, en aquellos tiempos, no la fecha no la tengo, pero la gente utilizaba guaraches, el que tenía feria. Ajá. Y la mayoría andaban descalzos. Entonces, este señor, que se llamaba Salvador López Chávez, vio la posibilidad de hacer unos zapatos de calidad y a buen precio. Ok. Entonces, la gente decía, de guaraches a zapatos, zapatos no, y estaban a buen precio que hasta los descalzos podían comprar precio. Entonces, el señor tenía un tallercito ahí como a dos cuadras de la catedral de Guadalajara y se expandió e hizo una fábrica como de cuatro niveles en Avenida Revolución. Al día de hoy, esa madre estaba abandonada. Ok. Entramos una vez, cuando comenzaba el canal, porque cuando comencé el canal, entonces cuando comienzas un canal, lo tienes que dar todo. Sí. Para generar un público. Entonces, si hacía yo algo de lo que hacían las personas normales, seguro no me iban a ver. Entonces, nosotros buscábamos los lugares que eran imposibles para las personas. Uno de ellos era la fábrica Calzado Canadá. Era imposible porque ya tenía añales que ya nadie la había grabado. Ya no había permisos y nada, nos metimos a grabar. Ese día grabé. Estaba en una transmisión para Facebook con un celular y con otro estaba grabando el canal. Ok. En la transmisión para Facebook se escuchaban llantos que golpeteaban y todo. Llega el momento que me asustan y nos dejó pasar un señor clandestinamente. Ok. Y ya ahí no grabé, pues, y me arrimo con el señor Lee. Oiga, oí un niño. Me dice, yo sabía que te iban a asustar, güero, ahí. Y era un pasillo. De hecho, en mi transmisión que tengo para YouTube, se ve que me regreso y porque oí un niño y me regresé. Me asomé por la ventana y dije, hay vecindades alrededor. Dije, es una vecindad y no era un pasillo que daba otra parte de la fábrica. Y bueno, ya pasó esa situación. Se me arrima mi compas Allen GDL y me dice, ¿qué ha pasado? Y le digo, no, me asustaron. Dice, yo oí una niña acá a llorar. Oí un niño. Y así, estoy chinito y así. Y se supone que ya nos íbamos a ir todos juntos. Ajá. Porque lo que nosotros tenemos es que aunque vayamos cuatro o cinco, cada quien se va para su lado. Ok. Para sentir esa adrenalina de miedo, ¿no? Ya lo hemos hecho. Porque está todos juntos, la verdad no se siente nada y luego no falta el que se aviente un chiste y esto y se pierde el toque de la exploración. Ajá. debes de estar solo. Aunque sepas que hay más gente a tu alrededor, debes de estar solo. Sí. O sea, metros o lo que tú quieras pero tú solo. Voy a contar algo, me recuerdas. Va. Y bueno, ya el chiste que Rigo no hacía videos en aquel entonces, tomaba fotos y se puso unas fotos a silent y yo le seguí, le seguí y yo empecé a hacer tiempo en un pasillo caminando nomás. Amigo, estoy haciendo tiempo porque tengo miedo de seguirle, estoy esperando a mis amigos. Ah, mejor le voy a dar y me subo y ya no vi nada. El chiste que lo edité, el video, lo subí el jueves porque subo videos los jueves y el domingo estando en la casa de mi suegra yo estaba acostado y empecé a leer comentarios, ¿no? Oye, si viste el niño que te apareció, si viste al niño, ajá, el minuto 17. Sí, si viste el niño, si viste al niño. Y estaba mi hija y le digo, oye, ven, me están escribiendo, vamos a ver. Y lo ves normal, haz de cuenta que es mi lámpara, ¿no? Ajá. Llego aquí el estabilizador con las dos cámaras y la lámpara, ¿no? Y traigo otra a la cabeza y estoy en el pasillo haciendo tiempo, ¿no? Y al uso para acá, al uso para acá y cuando doy este regreso, en el círculo que se veía como a cinco metros de la lámpara, se ve como si fuera el smegol del señor de los anillos. Ah, así, pero pasa en medio como un tipo duende. En medio de mi cámara, fam, pasa y le pones en super cámara lenta al YouTube y se ve claro, o sea, sombra. No. Pero ya no tiene ningún objeto y se ve movimiento en los pies, o sea, es algo... ¿Tienes la evidencia? Sí. ¿No las puedes pasar para que ahí... Sí, para que las agreguen. Ahí la... Como si gustan ver ese video, amigo, se llama Escuché gritos en la fábrica de la Cánada. también ahí pueden verlo completo. Y yo te mando el fragmento. Va, oye, qué fuerte. Sí, está cabroncísimo ese pedo y a lo que te estoy contando esta anécdota es porque ese día te digo que era muy nuevo y en aquel entonces sí me sugestionaba, ¿no? Porque dices, ah, un lugar abandonado y aquí ha entrado lo extranormal y lo mordió y cosas así. Y dices, y ese problema con todas las personas, ¿no? que ven este contenido y no, es que yo no entro porque ya les pasó eso. Entonces, yo entré con ese miedo y antes de yo saber eso que me pasó el fin de semana de lo que se captó en mi cámara, ese día en la noche yo creo que me desperté convulsionado porque... Convulsionado. Yo a veces en la noche grito, ¿no? Estoy soñando, normalmente mis sueños a veces siento que caigo en un vacío, no, y hasta despertó mi esposa, estoy, ¿qué es que caí? Empiezo. Y me despierta, ¿verdad? Pero esta vez no fue eso, esta vez sentí hasta como la mandíbula trabada así y así como que brincaba y mi esposa me dijo, ay, ¿qué traes? ¿qué traes? Es que nada, brincando. Entonces, yo creo que fue como una especie de convulsión y fue ese día de lo de la cánada. O sea, piensas que algo, o sea, literal, algo se te pudo haber pegado. O al mismo miedo me estresó. Me estresó en la noche. Pero después de que viste el minuto que te dijeron. No, 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 esto fue el mismo día en la noche, el mismo día en la noche que fui a explorar esto de la convulsión. Ah, ok. Y yo el video, ponle que grabé un martes, no, bueno, sí, el martes, grabé el martes, el miércoles lo edité y después lo subí porque antes así era, porque el video que grababa lo subía porque chambeaba en aquel entonces. O sea, fue directamente el día que tú fui. me pasó eso, la convulsión. Eso sí está raro. Ajá, y ese día le dije a mi mamá porque mi mamá leía el esoterismo, entonces desde el morrillo siempre la acompañaba así a hacer limpias y cosas de esas. Y ahí dije, mi mamá, sabes que yo no creo en eso, pero hágame una limpia. Sí, pues a mi mamá la veo los sábados. Ajá. Y yo te digo que el video lo vi hasta el domingo. Sí. Bueno, los comentarios. Y fui a la casa de mi mamá el sábado, me dijo, quieres que te haga la limpia, pero yo me sentí bien tranquilo. Nada más fue ese día. Le digo, no, yo creo que fue... pero fue cuando también me puse a temblar. Y la otra ocasión que te digo, iba yo a la Ciudad de México. Allí no había hecho exploración ni nada. Y iba a la Ciudad de México. Ajá. Y iba a ir a una boda y dije, de una vez... Aprovecho. Loro y la chingada. Y... Me levanté a las 3 de la mañana, ¿no? Que dicen que es la hora maldita. Ajá. 3.30. Me levanté a las 3 de la mañana, mi vuelo salía a las 6. Me levanté a las... No, mi vuelo salía a las 7. Ajá. Yo tenía que estar al aeropuerto a las 5. Como levanté a las 3 y media, pero no había timbrado el despertador. Me... Ah, mi niño... Tengo un bebé ahorita de 2 años, pero tenía como un año en aquel entonces. Ajá. Empezó a llorar, pero machín, machín, machín. Ese niño solamente con que mi esposa lo abrace se calla. Sí. Mi esposa lo abrazó, era lo de diario, ¿no? No, no se callaba, no se callaba. A mí no... A la noche, su mamá. Y por más que lo cargue, llora que su mamá... Ese día fue al revés. Se quiso venir conmigo. Y ya lo tenía aquí, y se empezó a dormir. Y luego acostaba y lloraba, ¿no? Y en eso, mi niño mayor, que tiene 15 años, desde su cuarto, yo lo empecé a oír, que empezó... Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. A reírse. A reírse. Y despertaba el niño, y le dije, Daniel, cállate de favor. Le acabo de dormir a tu hermano y acá. Y se seguía riendo, y voy al cuarto, y... dormido, y le digo a Daniel, ah, pa, ya me despertaste. ¿Por qué te estás riendo? Ah, pa, ya estás loco, me dice, y se volvió a dormir. Y mi niña me dice, te despertaste a mí, y Daniel no estaba riendo. Entonces dije, esto es señal, que no debo ir a la Ciudad de México. En ese rato agarré el teléfono, le maté con compa, compa, la neta, estoy despierto a la hora que me debo ir al aeropuerto, pero por decisión mía no voy a ir. ¿Pero le explicaste por qué? Sí, sí le expliqué. Y es que te digo, está raro, mi niño, quería estar conmigo, o sea, no me quería dejar ir el bebé, y mi hijo, el grande, se empezó a rir acá como si hubiera traído yo o algo, como si se hubieran metido en ese momento a la casa. Son las únicas dos ocasiones que, pues, no lo he encontrado ahí, pues. Es que la gente dirá algo, y es así de, ay, o sea, puede ser que a lo mejor estás de la PCD, no lo sé, pero a mí un explorador, y le mando saludos a Omar, a Omar Cruz, me dijo algo, y me dice, mira, güey, tú vas a empezar en la exploración, tienes que empezar a sensibilizarte, tienes que aprender a conocer las señales. Si cuando llegas a un lugar y te empieza a doler la cabeza, empiezas a sentir dolor en el brazo, pero así, viejo, son los señales, tu cuerpo te está diciendo no entres, o sea, y tienes que saber identificarlas, porque si tú vas en contra de, ahora sí que, de lo que tu cuerpo te está avisando, puede salir con graves consecuencias, entonces tienes que aprender a conocer tu cuerpo, conocer cuando está esta mala espina de hoy, creo que no es buena idea, una cosa es sentir miedo, entrar a un lugar, eso es normal, pero la otra es, oye, siento que algo va a suceder, o sea, tener el presentimiento y este don despierto, pero tengo una duda, dices que tu mamá se dedica a esto, ¿tú no heredaste algún don? mira, a raíz que tengo el podcast, porque también tengo un podcast, a raíz de que tengo el podcast he conocido un montón de gente, por eso me gusta el podcast, que yo, cuando lo comencé dije, mira, aunque no llegue a generar monetización, o lo que sea, a mí me encanta platicar con las personas y la vida, conocí a una persona que ella es, es como vidente, se llama Aide, saludos Aide, si me estás viendo, saludos, un día, fueron su mamá y ella, su mamá todavía no es vidente, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo siento que, porque mira, cuando comencé YouTube, la verdad YouTube cambió mi vida, totalmente, por dos, pero hubo, hubo como que algún momento en esta transición de YouTube, todo un año me fue mal, el siguiente me fue bien, o sea, es un cambio, hubo algo exactamente, entonces yo pensaba que yo agarré, yo pensaba que yo agarré algo en una exploración, algo, entonces cuando fueron a ellas, les dije, oye, ¿me puedes hacer un favor? Sí, le digo, yo siento, porque a veces en mi oficina estamos platicando estos temas y se empiezan a apagar las luces, tengo monos de terror, se empiezan a caer, cosas así, ahí en la oficina, sí, de hecho ellas cuando van a la casa me dicen, en este cuarto, hay algo bien cabrón, me decía, pero en el de abajo, de donde tengo la oficina, en el de abajo, en este cuarto, hay algo bien cabrón, me dicen, me estrucha, y no dejen que este mono lo agarras, porque este mono está cargado de energía, él te cuida, así, y yo les dije, porque sentí la confianza, les dije, ¿me puedes decir si yo estoy cargando algo? Y no quiero que me lo quites, le dije, independientemente si es malo, bueno, lo que sea, no me lo quites, ¿por qué? Porque te digo que algo pasó que cambió mi vida, entonces yo pensé que había agarrado algo en una exploración, y ya me di, empezó a hacer un ritual, primero me pidió permiso de hacer algo, y empezó a hacer algo, me agarró las manos, y ella me dice, ¿sabes qué? Si traes algo, de hecho ahorita está aquí en tu mano izquierda, es una persona alta, y así, y me dijo, él viene de parte de tu mamá, tu mamá te lo heredó a ti, dice, él era un jefe de una tribu, era jefe de una tribu, él era un guerrero, pero en aquel entonces los magos, los mataban a los magos, entonces él era un guerrero, pero su fuerte siempre fue la magia, entonces él utilizaba la magia para cuidar a sus seres queridos, entonces él falleció en la guerra, pero él siempre ha tenido encomenda de sus descendientes cuidarlos, entonces esto era algo que tenía tu mamá, y tu mamá decidió pasártelo a ti, entonces yo también por eso creo que en las exploraciones no me pasó nada, porque traigo a esta persona conmigo, pero yo pensé que la había agarrado, porque a veces lo siento, pero quizás al momento de las exploraciones me he vuelto como susceptible, a ciertas cosas, o practicar con las gentes me ha abierto como que ciertos puntos de vista, o cosas que no he visto, entonces, pues te digo, yo pensé que era una exploración, yo pensé que era algo maligno, porque tengo un compa que una vez agarró un duende, se le pegó un duende, y le empecé a ir bien cuando agarró el duende, entonces yo pensé y dije, yo creo que, no sé, se me pegó también uno o algo así, y no, ella me dijo que es algo que yo traigo por parte de con mi jefa, no macho, es como que te das, te estás dando esta cobertura, es como su guardián, como que ya va para ti hijo, y fíjate que, nosotros aquí, pues hemos recibido muchas anécdotas, y una de esas me asombró mucho, porque yo también soy papá, tengo un bebé de tres años, el chévere, ya es mío, pero para nosotros son bebés, este, que quiero contártela, esta persona que me escribe, le gusta igual visitar muchos lugares, pues digamos cargados, el problema de esto amigo, es que, digo, todos somos inexpertos, nadie nace sabiendo, empieza a entrarse en lugares sin conocer cosas, agarrar cosas, por ejemplo, cuando hay brujería, no sé, tú la agarras con tus manos, si la agarras con tus manos, brujería, ajá, o con maquitos, o con cosas, cuando que es una brujería, sé que es brujería obvia, obvia, no agarro nada, claro, pero por ejemplo, tu monito, quizás, alguien te lo dio con intención, ¿no? Sí, quizás alguien te lo dio con intención, buena o mala, pero te lo dio con intención, ajá, pero yo no lo sé, exacto, entonces si voy a una exploración, y veo tu monito, pues lo agarro y no lo anizo, sí, entonces, pero porque yo no sé que es una brujería, claro, pero yo no agarro las cosas con guantes, ok, de hecho, tengo las manos llenas de mezquinos, ok, pero cuando sabes que es brujería, brujería, no lo toco, no lo toques, ok, cuando es una brujería obvia, sí, esa persona, el caso es que empezó a tocar un chingo de cosas, ¿qué empezó a suceder? Los niños, yo siempre he dicho algo, no sé si estés de acuerdo, cuando uno, una persona carga una entidad, las entidades siempre, y te lo digo por experiencia, porque también tengo un bebé, y te lo digo también, porque muchas personas me han escrito infinidad de correos, cuando suceden cosas en casa, y hay niños, siempre se van con el niño, digo, por la pureza, por la inocencia, por lo puro que representa un niño, siempre les va a llamar más la atención a ellos, más que un adulto, a final de cuentas, por eso es que luego los niños tienen estos amigos imaginarios, que muchas veces no son lo que pensamos, el caso es que él me dice, Paco, esa vez yo llegué a mi casa, y mi niño de tres años, como tú lo dices, siempre con su mamá, si me quiere, pero pues su mamá es como su consuelo, su todo, su mamá la abraza, y él se calma, el problema es que en las madrugadas, el niño empezaba a llorar, empezaba a llorar, y empezaba a llorar, su mamá la abrazaba, pero no funcionaba, una vez dice, yo estoy teniendo parálisis de sueño, esas veces que aparentemente estás dormido, pero tus ojos están viendo todo, ves tu habitación, ves todo, y él ve como su bebé se levanta, se sienta, y se queda mirando como a un clóset, y ve que una cosa viene saliendo de ahí, y si yo veo como mi bebé, agarra y lo apunta con su dedito, le dice, no, 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 o sea, le empieza a decir, que no a la entidad, dice, yo cuando vi que la entidad, se estaba acercando a mi hijo, empecé a luchar, a luchar, a luchar para poder salir, y sale del trance del sueño, cuando él sale del trance, su hijo estaba sentado en su cama, mirando, no con el dedito, pero estaba mirando, hacia donde, él estaba viendo la entidad, y él dice, ok, debo tener mucho cuidado, porque hay personas, por ejemplo, que no tienen este lado de protección, que no tienen, esta cobertura, ya sea de tus padres, o de alguna entidad religiosa, o algo, simplemente se adentran, sin saber, y pueden cargarse de cosas, la bronca, es cuando hay niños en casa, porque siempre es, son con ellos, como que el punto ideal, porque son los más débiles, entonces, dice, yo entendí, que debo tener mucho cuidado, pero sobre todo, por lo que él llegó a ver, de su pequeño, y por ejemplo, nosotros que somos padres, yo, hay un dicho que dice, nosotros como quiera, wey, pero las criaturas, entonces, esa anécdota, me impacta mucho, porque yo me he empezado a meter a lugares, y ya, he sido muy, muy precavido, en el sentido de, ya sé lo que debo hacer, ya sé cómo lo debo hacer, pero hay algo, que sí me gusta hacer mucho, que es, eso que tú dices, a ver, los del equipo que hace, no les gusta hacerlo, pero a mí, a mí sí me gusta, lo hicimos una vez, todos, al principio, cuando fuimos a perote, de meterlos todos, o sea, nos dividimos, cabrón, porque así sientes la adrenalina, pero al full, sí, lo hice en Querétaro, fuimos a visitar unos departamentos, donde, a su vida, hermano, ahí sí nos corretearon, wey, nos correteó algo, y no sabíamos qué era, el caso es que, llegamos a un punto, donde, los departamentos, se de cuenta, eran varios, y, entre más avanzabas, más se intensificaba, o sea, íbamos encontrando cosas, más fuertes, y más fuertes, desde empezar a encontrar, que no sabíamos si eran huesos humanos, después empezamos a encontrar pentagramas, empezamos a encontrar brujerías, y todo se iba como que, cada vez que entraba, más fuertes, más fuertes, bueno, llegamos a uno que estaba pesadísimo, le digo, qué onda, los divinos, no, no, entra tú solo si quieres, a la hora, a la hora mexicana, agarra la GoPro, wey, y a sentir la adrenalina, porque, o sea, si es una adrenalina cabrona, cuando sabes que ya estás, a 40, 30 metros del grupo, y ellos andan por allá, y tú ya estás adentrado a un lugar, que ni conoces, no sabes si va a haber un vivo o un muerto, no sabes que te vas a encontrar, wey, y lo impresionante, es cuando la gente misma, de tu canal, te dice, cabrón, minuto tal, checado, si man, eso está impresionante, hermano, te ha sucedido, me imagino, de hecho, en cada video, las personas me ponen, por ejemplo, cuando subimos una hacienda, las personas, no, checa, mira, la verdad, no lo checo, es que es tanto, tanto lo que me ponen, que a veces le dedico, si tú quieres, 10 minutos en analizarlo, pero no hay nada, o sea, dices, es una sombra, o sea, normal, o sea, entonces la verdad, yo ya no me dedico a checar eso, a lo menos, que ese patrón se repita 15, 20 veces, ah, es cuando digo, oh, aquí sí algo, ajá, y es cuando me meto, ahorita que comentaste lo de los niños, me voy a contar algo, igual no voy a decir nombres, pero mi hijo cumplió dos años, hace tres días, pero le festejamos el fin de semana pasada, feliz salida a tu bebé, saludos, bebé, Carlos Daniel, Carlos Daniel, no, el grande Luis Sebastián, te pasa como los papás, sí, se me olvida, y bueno, estamos a la fiesta, y me empezó a contar una tía, me dice, oye, fíjate, asustaron a la niña, ¿cómo que la asustaron? dice, ya no entra al baño solita, se está enseñando a ir al baño, ya no entra al baño solita, dice, el otro día salió, no podía ni hablar, sentí que se me iba a desmayar, salió y dijo, mamá, mamá, allí, de blanco está, no, no habla bien, tiene como tres, cuatro años, la niña, de blanco, tiene cara de, de, ay, no recuerdo de qué, pero lo que sí recuerdo bien, es que me dijo, tiene patas de vaca, patas de vaca, mamá, patas de vaca, y eso pasó un día, y dijeron, bueno, vio algo en la tele, algo así, al día siguiente, no quería entrar, pero ya la metieron y todo, el chiste que, sale la niña, y voltea para el baño, y ahí está otra vez, y en eso tienen una, una perra, un alabrador, que no se callaba, y los vi a ellos, Antier, y lo vieron a soltar a la niña, entonces fue cuando le dije, si quieres, te contacto con Aidee y con Yali, para que vayan, pero ellos lo que quieren ir, es con el, con el padre de, de la capillita donde vive, al sacerdote, pero yo aquí les digo, que esto yo creo que no es, o sea, si en verdad fuera algo malo, no creo que pueda ser de, porque, pues, te digo, no creo, pero, sí me gusta tocar el tema, sí, entonces según a mi experiencia, esto, esto no es de un sacerdote, el sacerdote, pues como pone exorcismo, pero esto no es un exorcismo, es algo que está ahí, entonces aquí es alguien, que debe de retirar, si existiera una entidad, que sea lo que esté a una niña, alguien que se les pueda retirar la entidad. Ok, ¿cómo piensas tú, que son estas liberaciones de lugares? Porque, bueno, nosotros de este lado, hemos visto liberaciones, y exorcismos, que son dos cosas, muy diferentes, por ejemplo, si conoces, lo que ocurrió en la tumba de la Viona, que está, en Guanajuato, pues es que hay un montón de versiones, por ejemplo, nosotros fuimos igual a visitar, que es un capítulo, que va a salir en el canal de exploración, pero ahí se hizo un exorcismo, en el lugar, o sea, el lugar fue exorcizado, o sea, realmente la historia de ahí, es impresionante, porque la gente, digo, eso es un poblado, son terrenos grandes, pero la gente empezó a reportar, que veían a una mujer, de blanco, o sea, independientemente de la llorona, veían una entidad, demoníaca, caminando por los terrenos, lamentándose, iba llorando, tanto niños como adultos, pues veían a la entidad, entonces, tanto fue como que el ruido que empezaron a hacer estas personas, con la iglesia, con sus parroquias, con sus obispos, que se juntan todas las solicitudes, los mensajes, y llega al Vaticano, hermano, entonces el Vaticano, manda a unas personas, a analizar el área, se quedan ahí, algunas casas, pues solamente para calmar a la gente, o sea, como para allá, mandamos a alguien, y no pasa nada, pero la sorpresa, de la iglesia, es que, cuando sus personas, llegan a México, a esta parte, de México, y empiezan a analizar, y empiezan a vivir ellos, también los fenómenos, eso no dice, a ver, o sea, lo que nos están reportando, no es cualquier cosa, si hay algo aquí, y es cuando ellos, pasan la información, otra vez de regreso, y ahora si, viene un equipo de personas, esto fue, hace más de 100 años, hace más de 100 años, y en lugar, se empezó a exorcizar, toda la energía, o sea, toda la iglesia, católica, mandan a estas personas, y encapsulan, a la entidad, y le ponen, o sea, la tumba de la llorona, que se le conoce, no es una tumba, no es que haya un cuerpo, o sea, es como una cápsula, se queda sin cápsula, y eso es como una prisión, hermano, ahí está, entonces, ya a partir de ahí, afortunadamente, las personas de hace más de 100 años, dejaron de tener estos avistamientos, pero entonces, date cuenta de algo, yo lo imagino así, si eso es una prisión, de una entidad no podemos, o sea, es energía, pero ahí está, es una prisión, ¿qué pasaría si un loco, porque lo han intentado hacer, hermano, lo han intentado, destruir la tumba, sí, porque empezaron a sacar un rumor, con la intención de destruirla, un rumor, que ojo, es rumor, empezaron a decir que abajo, de la tumba hay oro, pero es un rumor, que están sacando, o sacaron, para que la gente vaya, ingenuamente, y empiece a, a escarbar, a romper, sin saber, que pueden desatar, otra vez, la maldición del lugar, entonces, lo están haciendo, con la devolución y ventaja, de wey, destápalo, destápalo, hay oro, sácalo, sin saber, que esta es una prisión, que encapsula una entidad, que fue encapsulada, hace más de 100 años, por la misma iglesia, incluso nosotros, cuando fuimos, yo cuando llegué, iba yo caminando, eso ya lo dije una vez, cuando vi la estructura, hermano, no sé si tú, ya fuiste en algún momento, no, no he ido, cuando llegué, lo primero que dije, o sea, yo, créeme que disfruté, esa primera experiencia, porque, la Llorona, es la entidad, por excelencia, más conocida, en toda Latinoamérica, o sea, no solamente en México, y cuando llego a este lugar, dije, no puedo creer, que estoy, donde nace la historia, o sea, o al menos, donde hay registros de ella, y me acerco a tocar, la estructura, con las manos, pero así, tratando de sentir todo, o sea, me puse bien un modo sensible, o sea, dije, aquí tengo que sentir algo, y justamente, cuando mi mano estuvo, ya cerca de tocar la piedra, sentí magnetismo, o sea, sientes como cuando juntas dos, dos imanes, como que repele, ajá, como que repele, o sea, sí lo logré sentir, pero me lo mentalicé mucho, o sea, no llegué, o sea, no güey, llegué y dije, primero lo contemplé, lo disfruté, y ahora sí, poco a poquito, y sí como que dije, hasta cabrón, aquí, o sea, digo, independientemente de la historia, si hay algo, entonces, ese disfrutar de la experiencia, y sobre todo, de lo que ocurre, a lo largo de los años, güey, o sea, a mí me impresiona mucho, visitar lugares así, sí, es que mira, eso que dice que repele, posiblemente está en un lugar cargado, sí, eso sí, yo voy de acuerdo, pero yo no he visitado, especialmente ese lugar de la Llorona, porque es lo que dices, la Llorona es la leyenda por excelencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más fantasía, pues, todo ese entorno, pero creo que ese lugar, sí tiene algo, creo que sí tiene energía, por ejemplo, aquí en Jalisco, existe un lugar que se llama el Foco Tonal, ok, el Foco Tonal es un lugar, donde yo voy mucho, donde yo voy mucho, porque, se dice que es un portal, de energía, donde puedes hablar, directamente con, el creador, yo no, con Dios, con Dios, pues Dios, el creador, yo no estoy despegado a ninguna religión, ok, yo te puedo hablar de todo, puedo platicar con cualquier persona, no me afecta platicar, sí, de la creencia que tenga cada quien, pero yo creo que existe alguien más que nosotros, claro, eso sí, entonces este lugar fue Foco Tonal, y ha venido hasta Discovery, analizarlo, y con cámaras infrarrojas, o no sé qué, se alcanza a apreciar, como si fuera un cubo, que viene del universo, como si fuera un torbellino, ya de cuenta que ahorita, estamos aquí nosotros platicando, y mi voz, al entrar yo ese torbellino, se siente como se, distorsiona, no sé, pues sí, una especie de distorsión, pero más bien como si estuvieras, en el gran cañón, como que el eco empieza a rebotar, todo a tu alrededor, normalmente, pues siempre son grupos grandes, de 20, 30 los que entran, todos están a tu alrededor, y cuando te toca tu turno, no pasas, y cómo te llamas, ah, pues voy a fulanito, vengo a ti, y todo el rato que estás diciendo eso, se rebota tu voz, entonces yo creo que, hay ciertos portales de energía, que llegan, que llegan hasta aquí, hasta el universo, y ese es uno, posiblemente la llorona, cuando tú sentiste eso, quizás puede ser otro portal, y te digo, yo voy mucho a ese foco tonal, porque, aquí es donde te digo, que porque creo que agarré yo, una entidad, o algo, o algo, cuando fui al foco tonal, el día, que cambió mi vida en YouTube, había venido, así como ustedes, vinieron el día de hoy aquí, a Guadalajara, vino un amigo de Ciudad de México, y me dijo, qué onda, no nos llevas a un tour, por algunos lugares, él es más como, no busca contenido, paranormal, exploración, él busca, cosas, interesantes del estado, y dice, ah, tú sabes que, el foco tonal, te llevo, ese día fuimos, y afuera venden, esos de los que hacen los chinos, como para ver sonidos, no me acuerdo como se llama, pero como unos tazoncitos, cojalo, de esos, y muchas cosas, el chiste que compramos, como dos mil pesos en productos, dos mil pesos en productos, y, el puesto lo estaba atendiendo una viejita, y la viejita nos dijo, ay, muchas gracias muchachos, les puedo hacer algo a sus cosas, así, y le dimos el puño de cosas, y los empezó a dorar, y empezó así, pero, se veía que estaba rezando, pero se escuchaba como, como un suplito, yo, yo ese día, compré nada más esto, porque no me iba bien, y yo, yo a duras penas, bueno, alguien lo que gastaron, los dos mil fueron ellos, y yo compré esto, que me costó como 20 pesos, un dólar, es un dólar dorado, y yo dije, bueno, pues de perdida, para, 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 para cargar algo, este, pues puse mi dólar, bueno, compré mi dólar, la señora les hizo, como una especie de bendición, fuimos a, adentro del foco tonal, y yo lo puse al centro, puse mi dólar, puse mi, no me acuerdo si grababa, con celular, o con cámara, en aquel entonces, puse, puse eso, y pues con mucha fe, yo pedí que la neta, me fuera chido, ese día recuerdo, cuando veníamos, el regreso en el carro, nos llevaba a comer burritas, íbamos a los burritos, y yo, le está enseñando mis estadísticas, le giran más o menos, pues así me va, y hago esto, así, empecé a pasarle tip, pues al día siguiente, estaba duplicado todo, no, y al día siguiente, triplicado, fue como un crecimiento, ese mes como de 10 veces, mala, que tenía, y le dije, mira como cerró el mes, no manches, me dijiste que, tus estadísticas pintan para esto, entonces le dije, pues así está el mes, sí, porque YouTube te da, un estimado, un estimado, sí, entonces, pues el estimado me decía, que estaba súper, súper elevado, no manches, y a risa y nunca bajó, qué chido, eso me encanta escucharlo, porque son, digo, fenómenos padres, que los ves, y, bueno, yo lo escucho, y veo, por ejemplo, muchas técnicas aplicadas, por ejemplo, el hecho de meter un billete, o, está otro parecido, que es meter como, no lo sé, un cheque, tú le pones la cantidad, la metes en tu cartera, la llamada ley de la atracción, aplicado con la fe, o sea, son como que muchas cuestiones que se aplican, pero aquí volvemos a algo, hermano, y tú lo dijiste, el poder de la fe, sí, la fe, la fe mora en montañas, hermano, yo lo pedí con tanto, de hecho, a las personas que llevo, les digo, mira, si no crees, mejor para qué te llevo, claro, para qué te llevo, o sea, si tienes la intención, en verdad, de platicar con alguien, ahí es el momento, lejos de que vayas a la iglesia, o, si quieres platicar con alguien, es ahí, no hay otro lugar, no hay otro lugar, es un lugar mágico. Oye, no, es interesante, fíjate que nosotros, estamos conociendo lugares nuevos, nuevos lugares aquí, exploración, pocas son las veces que podemos platicar con exploradores, pero tú, por ejemplo, ¿qué tip me puedes dar a mí, y a las personas, porque hay muchas personas que quieren iniciar en el tema de, de la exploración urbana? Pues miren amigos, les pude dar varios tips, pero en verdad yo no soy experto, o sea, algo debes de saber, digo, ya has visitado muchísimo. Sí, pero no soy experto, de hecho, bueno, hay un tema que no les puedo contar, pero, a Jaciel, el otro día le pedí que si me podía contactar con las personas, me acaba de crear una demanda. No manches. Sí, me acaba de crear una, una, una demanda, por parte del gobierno. ¿Tanto así? Sí, tanto así, entonces, este, lo que te digo, no, o sea, no, no les pudiera, o sea, no soy un experto, o sea, yo siento que me rijo cierto, cierto código y todo, pero, por ejemplo, tips básicos se bajan. Pues tips básicos, miren, sobre todo exploración o cualquier cosa que quieran hacer, sobre todo si quieren hacer contenido para YouTube, esto se hace por pasión, se hace por pasión, porque, no puede ser que digan, ah, no, no sé, se me ocurre ahorita que estaba haciendo el podcast, ¿no? No, pues yo veo que le está yendo bien a la persona que hace podcast, o a la persona que está haciendo exploración urbana, pues yo creo que yo también puedo dejar mi podcast, o yo creo que también puedo explorar, creo que ese es el primer punto malo que comenten las personas, si tu pasión es platicar con las personas, hazlo, si tu pasión es explorar, hazlo, cualquier cosa que tú quieras, si eres carpintero, si eres albañín, si eres lo que quieras, pero si es tu pasión, y esa pasión se la quieres transmitir a las personas, hazlo, porque muy seguro te va a ir bien, si no es tu pasión, y quieres comenzar una cosa donde no es tu pasión, no lo hagas, porque probablemente te va a ir mal, y ahorita si decides ser un explorador urbano, lo que tienes que hacer primero, antes que nada, respeta los lugares, respeta los lugares, si tus exploraciones las quieres hacer con detector, no hagas hoyos en las paredes, busca los alrededores, no destruyas los lugares, porque pues son lugares valiosos, otra manera de oro, no te lleves nada de los lugares, nada de los lugares, así como lo encontraste, así trata de dejarlo, eso es, es lo mejor que puedes hacer, y pues ya lo demás, que si te puedo dar un consejo de, pues como hablarle a la cámara, y cosas de eso, eso solito, con la práctica lo vas a agarrar, yo ahorita llevo 600 videos, y todavía aún así me sigo equivocando, imagínate hermano, yo aquí siempre lo he hecho, aquí siempre, nosotros estamos aprendiendo todos los días, aquí es, siempre estar abiertos al aprendizaje, ser enseñables, porque pues aquí uno tampoco, digo yo tampoco soy experto, y también lo digo, pero pues, algo debo de saber, digo ya imagínate, tú 600 exploraciones, pero dijiste algo muy interesante, por esto de no llevarte las cosas, que puede suceder hermano, si vas a un lugar y te llevas algo, mira el carnal, esto es simplemente regla del urbex, no lo dejamos, que puede pasar, yo nunca lo había analizado, pero te voy a comentar un caso que nos pasó, dale, dale, en Veracruz, en Alvarado, ok, fuimos a un barco que se llama el Encharted Capri, es un, es un barco, creo que ahí en Alvarado existe un astillero, un desbuesadero de barcos, pero hay un río y hay un puente, creo que este barco era tan grande, que no puedo pasar por el puente, entonces lo dejaron como que ahí anclado, en lo que lo iban desarmando por niveles, hasta que llegara el momento en que pudiera pasar el puente, resulta que llega, esos llamados nortes que dicen por allá, llega un norte muy fuerte, y lo arrastra como, tres kilómetros, a un banco de arena que ya no lo pudieron sacar, si, habíamos visto videos de algunas personas, porque muchos de nuestros lugares los encontramos, gracias a personas que nos hablan, sobre todo los de fuera, los de aquí de Jalisco no hay tanta bronca, pero los de fuera, de que oye ya viste esto que subieron, así nos pasan el tip, entonces, había muchos videos de personas que estaban intentando entrar al barco, otros analizamos los videos y dijimos, si nos llevamos a una escalera de seis metros, y si lo hacemos así, 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 hicimos todo un plan desde aquí, dijimos sale, y nos fuimos, y fuimos los primeros periodos que entramos, oh sorpresa carnal, cuando entramos, estaba intacto, tenía un oxo adentro, los camarotes con sus, de estas pal pelo, con sus teléfonos, colchones, colchonetas, lo que no te imagines, mercancía, salón de juegos, con mesa de billar, con las bolas, los tacos, mesa de ping pong, sus raquetas, había salón como para fiestas, las bocinas, un cine adentro, herramientas, lavadoras, las bocinas, todo, entonces yo dije, mira siendo realistas, estamos en México, eso en México, no debería existir, no debería existir, nosotros somos exploradores, y tenemos el código, que no nos llevamos nada, pero esto es un código de explorador, la mayoría de las personas, no tiene este código de explorador, simplemente, no sé, se voltea el camión de la Coca-Cola, no, aquí afuera ahorita, va a haber rapiña, la gente se va a llevar eso, o sea, cuando se pudieran poner a ayudar, y a acomodar, no, va a haber rapiña seguro, entonces, eso es lo que voy, en México, no tendría que existir, todo eso ahí, pero bueno, dije, si nosotros entramos, ¿por qué los demás no han entrado? ¿y por qué nos han llevado eso? la cuestión es, que hicimos la exploración, duró como dos horas, y nos salimos, porque la marea estaba subiendo, y estaba entrando norte, dijimos, si no salimos hoy, no vamos a poder salir, de hecho, tengo compas, que se quedaron atrapados ahí, después, fueron y se quedaron atrapados, pero en esta ocasión salimos, y ya cuando íbamos de regreso, con la escalera, resulta que un compa me dice, mira, me traje unas bolas de billar, pero, compas, compas, de los que nos juntamos, fuimos tres de Guadalajara, y allá vimos a otros tres, uno de Veracruz, uno de Puebla, y así, entonces creo que el de Puebla, traigo unas bolas de billar, y yo, entre mí, pues la regla del Urbex, y luego otro de los de aquel lado, ay, me traje una lámpara, y yo me traje esto, y dije, bueno, de mis, los tres de Guadalajara, son compotas, compotas, y dije, la neta, nadie se va a traer nada, nada, pues resulta que, como a los 15 días, me entero que un compa, se trajo llaves, de los camarotes, estoy creando como 500 camarotes, y estaba una vitrina, con las llaves, entonces él dijo, pues, no le veo nada, nada de malo, o sea, son una llave, le doy una a cada uno, de los que fuimos, junto con una fotografía, les hago un adorno bonito, su regalo, un recuerdito, un recuerdito, para eso, porque para nosotros, en aquel entonces, fue la primera exploración, que hicimos foránea, la primera es que viajamos, en avión todos juntos, o sea, si hay un sentimiento, no se exploración, chingón, dormimos en un mismo lugar todos, o sea, fue muy chingón, encontrar un barco, del tamaño del Titanic, posiblemente, con todas las cosas adentro, impresionante, no es cualquier barquito, es un barco enorme, y, pues, él dijo, pues, un souvenir, ¿no? La cuestión es que ese día, bueno, ya cuando cada quien viajó a sus estados, el de Ciudad de México dice, ¿qué creen? ¿qué? Pues, cuando estaba prendiendo el foco de mi casa, pues, está yo, ¡tra! Y luego el otro, no manches, a mí me pasó esto, el de las llaves, no le pasó nada, es el del duende, el que te conté hace rato, ajá, y por eso tengo yo dos teorías, que fue lo que pasó a él, un alza trajo las llaves, pero en ese tiempo, teníamos un, bueno, sobre todo él, un suscriptor, que le decía, le tenía bien checados los datos, ¿no? Y decía que era bruja, y ponía calaveras, era la única persona que ponía como 30 comentarios en cada video, a la vida, y largos, largos, se esmeraba mucho, sí, se esmeraba mucho, y en uno de los comentarios le dice, oye, fíjate que yo tengo un duende, pero al duende ve los videos conmigo, y te lo quiero mandar, ese duende, es, bueno, en el cuerpo del duende está atrapado, un niño, que era vecinito de nosotros, lo atropellaron, y mi abuela, que era bruja, de manera de recuperar al niño, lo metió dentro del duende, lo metió dentro del duende, ajá, le dice eso, y le dice, y llora, ya soy bruja, y tengo el duendecito, dice, te lo voy a mandar, y le gustan tus videos, te lo voy a mandar, dice, a partir de hoy, ya no vas a vivir mal, no te va a ir bien, o sea, lujos de acá, pero ya no vas a vivir mal, o sea, te va a ayudar el duende, ah, sí, gracias, pues cotorreando, dices, es un suscriptor normal, para eso están esas dos teorías, ¿no? de que las llaves, y el duende, que viene por otro lado, el chiste que mi compa, pasa lo mismo, que con mi billete, que traigo, se fue para arriba, sí, pasadísimo, no, pero, ah, pero para eso, la señora le dice, se lo mandó, no sé, cuando tenía 40 mil suscriptores, y cuando creció 10 mil, digo que tenía bien checar los suscriptores, le dice, acabas de ajustar 50 mil, el duendecito está, el duendecito está feliz, de lo que te está pasando, y te va a ayudar, ah, pues, cuando le mandó ese mensaje, le dije, no le hagas caso, cual duende, cuando le, ah, porque le habían pasado una serie de eventos en su casa, sí, que unas huellitas, y que, o sea, amanecía la harina, tiraba en el piso, y se veían huellitas, así, le dije, ah, te está sugestionando, cuando le dice, a ver, te dijo, a ver cómo te va a ir con los 50 mil suscriptores, a ver si es cierto, pues, carnal, se fue para arriba, bien pasado de lanza, no manches, hermano, en cuanto ella le mandó el mensaje, entonces, una, se trajo el duende con las llaves, o fue, o fue lo que le mandó a esta, esta señora, el chiste que él, empezó a jugar, le decía, oye, que tienes carritos, me dice el diente, que tienes carritos, ponle a un lado de los carritos un gansito, son sus favoritos, y él le ponía gansitos, y la mañana amanecían mordidos, y yo decía, te está sugestionando, el chiste que se empezó a asustar él mucho, y buscó ayuda profesional, y le dije, no, pues si traes algo, te lo vamos a retirar, se lo retiraron, y todo regresó, a la normalidad, bajó su canal, o sea, no bajó, llegó a lo que, sí, o sea, pero ya no, ya no estaban estos picos, sí, entonces, y, y la teoría que tengo de las llaves es, porque hubo gente que quiso, de los que se trajeron cosas, como que tenía intenciones de regresarlos, entonces, lo que yo digo, los pescadores que están ahí, quizás en algún momento, se llevaron algo, y les empezó, les empezó a suceder una serie de eventos en sus hogares, que tuvieron que regresar las cosas, porque está intacto, o sea, no puede ser posible que esté lleno de cosas ese barco, entonces, yo siento que está maldito, ese día fue la esposa de un compa, y desde que llegamos, dijo, hay alguien arriba, alguien, y todo el tiempo estuvo viendo a alguien ahí, ahí adentro, cuando entramos, éramos como ocho, nunca vimos a nadie, oye, es que hay que tener mucho cuidado, y voy a contarte una experiencia, que le pasó a una persona, de allá de Tuxepet, lo que le pasó al profe Euriel, saludos al profe Euriel, si ya conoces la historia, le puedes anatar tantito, pero él, por ejemplo, vive en una zona rural, de allá de Oaxaca, y un día nos contó una anécdota, y sobre todo, hizo mucho énfasis, y no toques, y no te lleves, lo que no es tuyo, en un pueblo, encontraron, este, subiendo un cerro, encontraron una cueva, inexplorada hermano, es que allá son exploraciones, en zonas muy rurales, o sea, lugares que, normalmente no hay, tanto, o tantas personas ahí, entonces, encontraron este lugar, las personas del pueblo, y él como es ahí, pues, le gusta mucho también, esto del senderismo, y eso, fue con otras personas, fue con su novia, y fueron así, y entraron en la cueva, esta cueva, al ser inexplorada, tenía muchos vestigios, tenía, en las paredes, tenía estas, estas cositas de barro, tenía muchas cosas, pues, muy, muy asombrosas, o sea, que ya hoy difícilmente, te encuentras según la cueva, sí, ya todas están exploradas, pero esa, estaba inexplorada completamente, empezaron a caminar, empezaron a caminar, dentro de la cueva, y había más cosas en la pared, entonces, no se trajo nada, wey, pero la experiencia, la anécdota de entrar, y fue muy chida, porque, eh, parecía que eso no tenía, al fin, al fin, entonces, el problema es que entre más se entraban, como que ya faltaba un poquito, el oxígeno, entonces, ya decidieron salirse, llegan a la salida de la cueva, se bajan, y ya estando abajo, su novio le dice, mira mi amor, está bonito, dice, ay, te lo trajiste, ah, pues, pues bueno, no es una persona que se dedicará a Lurrix, fue nada más a, como cualquiera, el problema es, hermano, que al poco tiempo, o al día siguiente, su novio se empieza a sentir mal, entonces, dice, fíjate que tengo mucho dolor en el estómago, voy al doctor, ya sale, te hablo al rato, ahí me di cuenta es que pasó, pues va, fue hermano, de medicamento, y le hablo en la noche, fíjate que ya fui, y no aguanto el dolor, para no hacerte el cuento largo, pasaron varios días, y esta muchacha ya había ido, no sé cuántas veces al médico, y el medicamento no le hacía nada, y no le detectaban nada, entonces, un día en la noche, le habla, llorando a su novio, y le dice, yo creo que esta noche ya no pasó, o sea, de verdad, no aguanto, ya son muchos días, no he podido comer, no aguanto el dolor, y siento que, o sea, ya, que ya de hoy no voy a pasar, me duele demasiado, mis papás me quieren volver a llevar, pero yo no aguanto, en ese momento, o sea, como que, le llega la idea de, oye, tú te trajiste eso, en esa hora, hermano, de noche, te hablo, que cuando él fue la primera vez, fue de día, fue amaneciendo, fue con gente, subió a un cerro, dices que, hay que devolver eso, entonces, si tú me dices que ya no aguantas a mañana, paso por ti, paso allá donde estás, paso por eso, y me voy yo solo, y a esa hora, hermano, pasó de noche, eran casi las doce de la noche, si se solo me jaló un alumno del pueblo, le dije, ven, vámonos, acompáñame aquí, vamos a recoger algo, y me lo llevé en la moto, ya llegando al cerro, le dije, tú espérame aquí, si no regreso en media hora, cuarenta minutos, le hablas a la policía, y dice, carnal, me fui, o sea, yo tenía el peso de mi nuevo encima, me fui sin nada, hay monte, es un cerro, te puedes encontrar desde animales, serpientes, lo que no ves en la noche, es la mañanza en la noche, todo hermano, y dije, no manches, o sea, fuiste eso, sí, o sea, es que yo tuve que ir, porque yo tenía, también ya el mal presentimiento, y si mi alumno se quedó abajo, cuidando la moto, le dije, si no regreso en tal tiempo, le hablas a la policía, vienen la gente del pueblo, que suban por mí, y dice, güey, fui corriendo, o sea, yo además escuchaba que había un chingo de animales, dice, pero yo además iba orando, iba corriendo, y saltaba, y donde sentía que se movían las cosas, quitaba el pie, y llegó a la cueva, dice, llegué rapidísimo, cabrón, llegué, me paré en la entrada, y le dije, aquí está, por favor, déjala en paz, perdóname, este, te lo regreso, es algo que es tuyo, lo dejó en una esquina, y se está bajando, pero, rapidísimo, pues, llegan, ya se sube el alumno a la moto, lo lleva a su casa, por teléfono, mi amor, ¿qué hiciste? me siento bien, el medicamento que me tomé, ya me hizo efecto, ya me está haciendo efecto, y ya no me duele, ya, y su papá ya no me dice, que ya mejor mañana me llevan con calma, pero ya no me duele, ya no me llevaron a ningún lugar, la muchacha del día siguiente, no tenía nada, güey, o te digo, o sea, este tipo de situaciones, es muy diferente, no sé, porque siento yo, que son lugares, están en la naturaleza, tienen guardianes, o sea, hay cosas que no conocemos, y que están ahí, a pesar de que no las vemos, yo creo que también, o sea, la regla número uno, que también siempre he compartido, es respete el lugar, o sea, respete el lugar, pero que te pareció esa, no, está buena, y es que, no sé si existe el guardián, pero lo que sí existe, es que, hay personas que son más susceptibles, que otra, entonces yo sí creo que, volvamos a lo de tu monito, o sea, yo creo que, hay cosas que se le dan con intención, con una intención mala, y si es susceptible, pues lo capta, entonces si ese monito, ahí tenía una intención negativa, y la muchachera es susceptible, pues, se le pegó, no, y es que hablamos de cosas, que llevaban ahí cientos de años, hermanos, imagínate, oye, ¿alguna anécdota con la que te quieras despedir, en este capítulo hermano? ¿alguna anécdota? Pues sí, ahorita, al inicio, les comenté que yo no, no era muy como que, o sea, soy un poco escéptico, y les voy a contar solamente una, regresando al tema del panteón, también porque acepté ese día, regresar con gafe, y, yo había grabado ese panteón, tengo que muchas veces, pero, antes de que pasara lo de eso, día que lo de la bruja papús, yo había grabado 15 días antes, y lo subí a mi canal, me metí a una tumba, con alacranes, y cosas de esas, pero empezando yo, mi vida, es lo que te digo, cuando la gente me empieza a comentar, lo mismo varias veces, digo, ¿qué pasó ahí? y me dicen, oye, ¿ya viste el minuto 1 con 13, de tu video, se ve una niña, y dije, eso está imposible, al minuto con 13, yo iba por el camino principal, diciendo, ay banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco, desconocido, estamos en el panteón de Mezquitar, eso es imposible, porque está hasta en un lugar con luz, es la intro, o sea, no puede ser posible, pero empezaron los comentarios, pam, bueno, vamos a ver, y ya, porque la gente hasta te lo marca el minuto, ¿no? y le doy clic, ¡pa! Una niña atrás de mí, ¡no! recostada en una tumba, abrazándola, ¿recuerdas el video de Facundo? Que si es hoy enviado, sí, 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 claro, algo así, ¿y no lo habías visto tú? No lo he visto, no lo he visto, y es que normalmente como es mi intro, sí, ya me la sé, o sea, ya sabes, no la veo, ya empiezo donde, esa exploración, ajá, entonces dije, nah, pues ahí no hay nada, oye, ¿tienes la evidencia? Sí. Ahí ven las manos para igual, porque no hay por ahí, sí lo tengo, un poquito y vean qué fue, y ahorita les digo qué fue lo que vi, ahí dice que regresó con gafo, y en lo que se ponía de acuerdo con papús, digo, ajá amigos, pues vamos a ver, yo empecé a subir un pequeño fragmento de, ¿por qué regresé al panteón? Ajá. Para Facebook, porque sí subí, amigos, ¿qué será esto? No, macho, es una niña, y la gente empezó a comentar, y es que sería alguien clarito, o sea, clarito, y ustedes saben que siempre, si el día que yo encuentre algo, se los voy a decir, y si no es real, no por tener vistas, les voy a decir, ¿saben qué? Pues la neta, se cayó el teatrito, no, era algo que me pareció, y iba, y les digo, ya voy llegando, ya voy llegando, ya voy llegando, y les digo, sí está la niña, sí está la niña, y ya me arrimo, era una lona, carnal, era una lona arriba, de una persona, que estaba abrazando, yo creo que a su padre, o su madre, no se veía bien, pero la estaba abrazando, pero la señora, estaba vestida, con colores oscuros, no se veía, pero la persona, que estaba abrazando, era blanco, su vestido, y la lona era oscura, y entre los oscuros, nomás resaltaba el vestido, el blanco, y la cara, así, entonces se veía bien real, pero es lo que les digo, si yo me hubiera quedado, con mi primera versión, no, así se me apareció la niña, así se me apareció, y así como esas, les puedo contar, un montón, pero he regresado a los lugares, y comprendo, que fue lo que pasó, bueno, en otras no ocupo regresar, simplemente yo edito mi video, pues de manera de que, por ejemplo, en un hospital abandonado, había una taza con canicas, y la taza se cayó, entonces, está editado eso, pero yo de antemano, yo sé, que ese día, un gato me estuvo siguiendo, entonces, aunque el gato no se ve grabado, o sea, yo estoy 90% convencido, que el gato tiró las canicas, entonces, siempre le encuentro una, en base a mi entorno, porque usted solamente ve lo de la cámara, pero yo vi todo el entorno, entonces, en base a eso, yo creo, que fue lo que pudo haber pasado, entonces, pues yo creo, con eso me despido, las personas que les gusta hacer exploración, anímense a hacerlo, amigos, no porque vean videos de terror, o porque alguien le pasó algo, ustedes no lo quieren hacer, anímense, porque estos lugares, por eso están abandonados, por eso ciertamente, se siente energía negativa, porque, pues se sienten abandonados, esos lugares, lo que se requiere, es que personas como nosotros, vayamos, y los veamos, del lado bonito, ese es mi objetivo del canal, invitarlos a todos ustedes, a que, a que vayan, muchas personas me preguntan, oye, pero es que también está peligroso, el lugar, y la carretera, si lo que quieren ustedes, es estar seguros, pues yo les recomendaría, que se queden encerrados, en sus casas, a esta vida, se vino a vivir, vale, venga, entonces, esas palabras, hermano, muchísimas gracias, recuerden que, hoy estuvo con nosotros, Jalisco, Jalisco desconocido, perdón, y lo pueden encontrar, en todas las redes sociales, con ese mismo nombre, ya saben que, en la caja de los comentarios, y la descripción, está el link, y nos vemos próximamente, en un nuevo capítulo, pásenla bonito, hasta la próxima, bye, bye.